¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en este video les vengo a traer una página, un enlace en el cual pueden entrar Si de casualidad ves una tipografía, una font, una edición, internet, en donde sea, que te gusta esa font y la quieres descargar pero no sabes el nombre, entonces le tiras una captura de pantalla a la letra y vas a esta página y esta página te va a ayudar a encontrar el nombre para que la descargues Espero y tengas suerte, cuando yo la utilicé si tuve suerte y pude encontrar la tipografía que estaba buscando vas a entrar a esta página que se llama What Font Is hay otras páginas pero no tuve mucha suerte con ellas Entonces, en la página que te voy a dejar el enlace en la cajita de descripción vas aquí y le vas a dar un clic y vas a tomar la captura de pantalla de la font y aquí dice Please Wait, así que esperamos a que la reconozca La primera vez que yo lo hice, tardo bastantito así que si tardo, no te desesperes, solo espera y cuando te salga aquí como la captura y esto así como señalado le das aquí a Next Step el botón rojo te aparece esto por si quieres arreglar la imagen de la font para que sea más fácil reconocerla yo la voy a dejar así entonces vamos a bajar y le vamos a dar aquí en el botón rojo otra vez Next Step y de nuevo le vamos a dar Next Step bueno, la arreglamos aquí poner más pequeño lo que la selección y le damos a Next Step y aquí tienes que escribir la letra que ves en la imagen ignoramos esto lo cerramos cuando terminemos de poner las letras que vemos en las imágenes esto es otra cosa para que pueda reconocerlo le vamos a dar aquí a Next Step aquí esto por si quieres solo que te muestre las fonts que son gratis pero queremos que nos muestre todas así que no vamos a marcar esta casilla le vamos a dar directamente al botón rojo a Next Step y esperamos y se va a tardar un poco como dije la primera vez que lo hice se tardó un poco pero me imagino que como ya la había reconocido pues es más rápido ahora entonces te va a aparecer debajo de la imagen que recortaste todas las tipos de letras que son parecidas y buscamos entre las letras hasta que vemos con las que estamos buscando y aquí está una vez que encontremos la font que estamos buscando le damos aquí el botón que dice Download y en caso de que sea comercial creo que los botones rojos son porque hay que comprarlas y los botones azules porque son free free gratis aquí le voy a dar a descargar y me aparece esta página y le damos aquí el botón rojo otra vez a descargar Download Phone Download y te aparece otra otra página y bajamos ahí el botón rojo aquí le damos otra vez a descargar ignoramos esto le damos para atrás y le damos a descargar de nuevo y te dice que tu descarga va a tardar 20 segundos pero si no queremos esperar solo le damos otra vez a este botón Download Link para que lo directamente lo descargues y no tengas que esperar 20 segundos y aquí ya descargó la letra le damos a mostrar en carpeta y te va a aparecer un archivo así y le vamos a dar a extraer extraer ficheros aceptamos abrimos la carpeta que se abrió y aquí en la letra le damos un botón al clic derecho e instalar yo le voy a dar a que no porque ya la tengo instalada y bueno así fue como encontré esta font espero que les funcione la página y que la utilicen no te olvides de darme like y suscribirte que fue lo que pasó y por qué y por qué encontré esa página te voy a dar contexto por alguna razón como hice el blog primero pues tenía ahí la información o la cosa que estaba viendo un video mío del año 2014 y vi la font que me llamó mucho la atención número uno porque no me acordaba qué triste no me acordaba de esa font y dije que ah la quiero la quiero de nuevo y me empecé a buscar este en los packs que les había compartido en en el dos mil y pico creo que en el dos mil doce dos mil trece busqué en todos los años que les había compartido fonts y en ningún pack estaba estaba en otra font pero esa no y como no me acordaba donde la había descargado y no las había encontrado de las que yo les había compartido antes en esos packs revisé en varios lugares de internet también busqué mi 10b en art por si acaso la había compartido ahí y no la había compartido en videos de youtube pero no la encontré así que seguí buscando y me encontré con esa página entonces como yo le había tomado captura al video este y la había tomado desde antes de encontrar esa página que ni sabía que necesitaba una captura así que fue bueno que le haya tomado la captura entonces cuando entre primero otra página que no me funcionó no encontró esa página que encontré no encontró la font y después encontré esa otra página que sí me resultó yo corrí con la suerte que esa página la encontrara yo espero que tú corras con la misma suerte cuando vayas a buscar una fondo y bueno pensé que pues que esta página les sería de utilidad a ustedes mis amigos y mis destinos y pues aquí se las compartí así que bueno nos vemos en el próximo video bye bye